¿Por qué me abrazas? Bien, vamos a revisar ya el pronóstico del tiempo para la región del bio-bio. Le damos las gracias y, por supuesto, a Clínica Copagüe que nos acompaña hoy. El tiempo en matinal nuestra casa es presentado por Clínica América Vendal Copagüe. Y a Josef Javi. Vamos a comenzar con Concepción. Hoy día 14 grados. Yo sentí que la mañana estaba fría, bastante fría.